¿Qué es lo que acaba de decir este chico? ¿Estás trabajando para fierros vos? Estaba mal, desesperada, angustiada. ¿Cómo no le iba a dar una mano? A ver, mamá, últimamente te ocupás mucho de los Fontana. ¿Esta es una escena de celos? No. Sí. No. No, es que de verdad últimamente me das mucho que pensar. ¿Pensar en qué? Vieja, decime la verdad a mí. ¿A vos te siguen pasando cosas con José María Fontana? ¡Lucy! ¡Lucy, te lo advertí! ¡Te lo dije, Lucy! Y no me hiciste caso. ¿Qué? Metiste a Satanás en la propia casa. ¿De qué estás hablando, fierro? La hija de Fontana me afanó. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre van a estar. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre van a estar. En la fe en el cielo. ¿Cómo que te afanó? Me afanó, Lucy. La hija de tu amigo Fontana me afanó. ¿Y sabés cuánto me afanó? ¿Sabés cuánto me afanó? A ver, ¿cuánto? Doscientos pesos. No, 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 viejo. Estarás equivocado, papá. Lo conté mil veces, mi hijo, mil veces. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. ¿Pero qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Lo que pasa es que vos sos esa chica, la tenés atravesada. ¿Ah, sí? Y vos la defendés más que tus propios hijos. Mirá, no me hagas hablar. ¿Por qué tiene que ser ella? ¿Por qué? No, porque estamos en el cumpleaños. ¿Por qué tiene que ser ella? ¿Por qué? ¿Qué otra va a ser? Hay mucho movimiento en la carnicería. No sé, la caja puede haber estado abierta. Si la caja estuvo abierta, la culpa también es de ella. Porque para eso le pago. No. ¿No qué? No estoy de acuerdo con vos, papá. Mirá si Morena va a ser tan tonta de robarte plata de la caja el primer día de trabajo. El hija de Fontana. Además, hay mucha gente hoy en la casa porque estamos festejando un cumpleaños. Pará, pará, pará. No te voy a permitir que me faltes el respeto y que desconfíes de el maldito y su familia. No te lo voy a permitir. La juzgaste y la condené. 25 años y jamás me faltó una moneda. Ah, no. Lucho, una vez. Pero está perdonado. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Un teléfono. ¿Qué? Para qué quieres el teléfono. Para llamar a la hija de esa chica. No, no. A esa chica no la vas a llamar. No, no, no. No la vas a llamar. Antes de llamarla y acusarla, vamos a estar bien seguros. Estoy completamente seguro. Y yo sé lo que tengo que hacer. Mirá. ¿No te dejes llevar por esto? Déjame tirar tres textos y pasar como vamos encontrando la onda. Yo tenía un plan. Bueno, ¿querés ir al cine? ¿Vamos a tomar algo? ¿Un bolichito? ¿Cómo quieres? No, no, no. No, no sé. Mirá, yo tengo una. ¿Vamos a un bolicho de cerca? Tocan bandas en vivo. Cumbia, merengue, reggaetón. La pasamos bien, bailamos un poco. No me aturde la música en vivo. Ok, 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 ok. Suspendemos música en vivo. Plan B. Comemos algo. ¿Conozco un lugar de comida tucumana? Locro de verano. Frío. No, engorda el locro. Sí. Va. No sé. ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos? ¿Decimos vos? ¿Vamos a ponerle un poquito de... Tarda? No, es que... No, no sé si... Si esto va a funcionar. Sí, pero con tan poca onda seguro que no, ¿eh? No, que no es... No, no es poca onda. A mí Juan me dijo que... Nada, es que eras una pida copada, divina, regamba. Por eso vine, porque... ¿Eso te dijo? Sí. Sí, sí, me dijo eso y mucho más. Pero me dijo, bueno, en sí que te gustaba esto de la cita ciega. No... Me vine así, pero bueno, podemos cambiar. No hay problema. No, no, yo... No, te digo que generalmente yo también tengo onda, pero la verdad es que... ¿Qué? Que... Nada, que no... No me siento muy bien. Sabés que ya no me sentía bien cuando yo venía para acá. Te juro que... Está bien. Se me parte la cabeza de mil disculpas. No. De verdad, te pido disculpas, pero por ahí en... Te acompaño en la farmacia. No, no, ¿sabés qué? En otro momento por ahí nos encontramos y funciona y tomamos un café o salimos. Dale, Amadeo, no te hagas el giro. ¿Qué pasa? Calmate. Le dijiste que hay una minita. ¿Quién hay una minita? ¿Qué minita? ¿Escuchaste mal? Lavate los oídos, ponete el canuto de diario. No, no escuché mal. No, no quiero saber quién es. ¿Eh? ¿Qué mina? ¿Qué mina? Nena, si tenés puesto eso, ¿qué pasa? Aparte habla abajo, ¿eh? Habla abajo. Ah, es verdad entonces, ¿no? No, no, es verdad. Escuchaste mal por culpa de la cabeza esa. No escuché mal, así que hacete cargo. Dale, confesá. A ver, chicos. ¿Qué tengo que hacerme cargo? ¿Y? ¿Salió viola? ¿Está mejor, cabezón? Estoy un poco mejor. Te digo, no hay que comer tarta ni mucha, ¿eh? No, no, no. Te quemé la gas. No, no, no sabés. No, pero hasta una apuntada. Bueno, ¿hubo emoción? ¿Estuvo lindo? Sí, sí, emoción, dramatismo, todo. Bueno, me la llevo, ¿sabés? Me la voy a llevar. Dámelo, sacadero. Yo después te lo doy. Estoy hablando con él, dale. ¿Sabés qué pasa? Que esto es como los taxis. Te cobran por hora, ¿entendés? No es la Pantera Rosa. Es Barney, ¿entendés? Tomá. ¡Torta! Sí. ¡Torta, guacho! ¡Torta! ¿No ves que sos un tarado? Morena, te acabo de hacer una pregunta. Chema, Chema, tranquilícese. Su hija lo único que quiere es ayudar. Vos callate. Esto es una discusión familiar. Vos no te pongas así, no te alteres. Vos no podés trabajar en esa carnicería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es de los fierros? Porque yo soy una inútil que no puede hacer nada. Al contrario, está muy preparada, sabe varios idiomas. ¿Qué haces detrás de un mostrador de una carnicería de cuarta? No, 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 no. Pará, pará. No es de cuarta. Es carne de exportación. Callate, callate, callate. Yo no le doy la carne a la gente. Yo soy la cajera. Aunque sea la vicepresidente. Vos no volvés a esa carnicería. Es el mío. Esto, eh, eh, eh. Hablá. Lucho. Juan, discúlpame, ahora no te puedo atender. No es eso. Pará, que es importante. Yo también estoy en medio de algo importante. Discúlpame, Juan. ¿Vos estuviste por acá hoy? Sí, ¿qué pasa? ¿Te llevaste algo de acá? No, no. ¿Qué te importa que me llevé? Lucho, escuchame una cosa. Papá está como loco, no es joda esto. Si te llevaste los 200 mangos, devolvélo, porque papá se va a poner como loco y se va a armar un quilombo infernal. No, 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 no. Pará, pará. ¿Qué 200 mangos? Yo me llevé unas revistas y unos videos. ¿Qué te importa que me llevé? Hermano, ¿necesitas plata? Yo te presto, pero devolvé los 200 mangos porque papá cree que se los llevó morena. Se los chorió. ¿Por qué están pedo, mi viejo? ¿Cómo va a acusar a Chucky de ladrona? ¿Quién es Chucky? Chao. Te están acusando de ladrona. Vos entendés que esta gente nos quiere destruir. Papi, ¿por qué no te vas a acostar? Yo me voy a acostar, pero te juro que los voy a demandar. Los voy a demandar. No, Juan. Juan, mirá, Juan, escúchame una cosa. Si yo necesito plata, a la última persona a la que se la pido es a mi viejo. Gracias por tratarme de ladrón, ¿eh? ¿Qué se supone que robé? 200 pesos. No puede ser. La tengo. ¿Laguita? No, no, no. ¿Quién más estuvo hoy en la casa que pudiera hacer algo que te incriminara a vos porque no le gusta que estés laburando ahí? ¿Tu viejo? No, además de mi viejo. Pero no, no. Karina. Eh, amigo, ¿eh? ¿No tenés un peso para la guerra? No, papá, no tengo. Eh, no te ortive, chabón. No me ortivo, loco. No tengo efectivo, papá. Ah, pero ¿qué haces con esto? ¿Qué sos? ¿Eso que animan fiestita? Sí, loco. ¿Cuál es? ¿Animo fiestita? ¿Se ganan guita con esta burguería? ¿Se ganan guita laburando, loco? Pará, ¿qué sos? Que te quita, pará, pará. Me pesa, loco. ¡Eh, loco! ¡Cacilaste, sacilaste! ¡Cacilaste! ¡Cacilaste, loco! ¿Querés torta? Es la que te gusta, chocolate y no es. No. Che, vieja. Lo que te dije recién. ¿Qué? ¿Lo de José María? Sí. Yo no sé quién te mete esas cosas en la cabeza. No sé por qué, pero me suena a tu padre. No, nada que ver. Lo que pasa es que últimamente veo que te ocupás mucho de él y de la hija. Me ocupo en la medida de que tu padre se ocupa de hacerles mal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y sabés qué, Juancito? Tenías razón. Yo sigo sintiendo algo por José María. Es una persona a la que quise mucho y eso no se perdió en el tiempo. Y lo voy a seguir apreciando, aunque te joda a vos, a tu padre, a Lucho y a quien sea. Gracias. ¡Detente, embustera! ¿A dónde vas? A mi casa voy. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde vas? Primero devolvé lo que robaste. ¡Vos! Devolveme al novio que me robaste, nena. Ah, basta, basta, Cari. Basta de farsa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué plata? Los 200 pesos que le faltan a mi viejo. ¿Dónde estás? ¿Por qué te ponés tan loca si no robaste nada? Che, 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 che. Paren un poco, a ver, si no llamo la cara, ¿eh? No, no, no. Está bien, está bien. ¿Qué pasa, Lucho? ¡Es mi plata esa! Te robaste la plata para incriminar a Morena, es verdad. 40 pesos, se gastó el resto ya. Paren no, 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 para. ¡Data! ¡Dopin! ¿Qué te pasa? Nada. Salió el niño el cumple, ¿no? Sí. Gracias por lo de Barney, de verdad. Te agradezco mucho. No, todo bien, Mabel. Pero ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Nada, nada. Soy una estúpida. Eso es lo que pasa. ¿Por qué decís eso? Porque las cosas con Amadeo no están bien y te juro que siento que es mi culpa. Bueno, no. Pero no debe ser así, Mabel. Sí, no sé. No sé. Está todo mal. Está todo mal. Todo lo que hago le cae mal. No sé. Bueno, pero vos no te eches la culpa de todo, ¿entendés? Yo qué sé. No, pero no sé. O estamos todo el día discutiendo. O él está distante. No sé. Te juro que no sé qué hacer para que vuelva. No sé. Pensá objetivamente, ¿viste? Quizás hay algo en el medio ahí jorobando y vos no te das cuenta. Pero algo como qué. No sé. Y algo, Mabel. No sé, ¿viste? Mabel. Sí. ¿Vamos? Vamos. ¿Me ayudas con los regalos? ¿Eh? Sí. Chau, Santita. Chau. ¿Qué es eso? ¿Eh? Pará. Me hiciste cagar todo. ¿Cómo me vas a agarrar así, viejo? ¿Qué pasa? Ahí está. Fui yo. ¿Fui yo de qué? Decís, fui yo. Ay, fui yo. ¿De qué? Gritalo. ¡Fui yo! ¡Ah! ¡Ah! No fui de nada. Me afanaste 200 mangos de la caja de carnicería. No fui yo. Y te lo he dicho que no fui yo. Confesá. Confesá. Gritalo más. No, viejo. No, no fuiste vos. No fui yo. No. ¿Qué comiste? Lechón con cerveza. Estás loco. ¿Sí que es la primera vez que le metes la mano al bolsillo a tu hermano? Está sin laburar y sin efectivo. Confesá. No soy la única persona que está sin efectivo en esta casa. Y para tu información, mi micha, mi micha anoche fue al casino y no sé de dónde sacó guita y perdió toda la guita del casino. Qué poco, hombre. Tirar el tierra encima a los demás. No me importa, yo no fui. Eso es un apellido fierro. ¿No fuiste vos? No, la boca se te lo logro. Yo también soy fierro. Muy bien, fierro. Al fin se atrevió. Pero si quiere matarlo, mejor hágalo fuera de esta casa. Puede haber algún niñito rezagado del cumpleaños. Voy a asustarte. Si no se asustó con esqueleto orante, señora. Por favor, por favor. Fierro, ¿usted puede llamar un remis de los suyos que es más barato? ¿No puede llamar usted? No, pero sí. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Voy a un... Bueno, me empeñé unas joyas y voy a buscarlas. ¿Me hace el favor y voy al palet? ¿Usted puede llamar? Sí, apriete el botón, ¿eh? Es una costumbre, no tiró el botón. ¿Qué hablan? Vaya, 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 tranquila, vaya. Por lo menos una hora me vas a tener que pedir disculpas. Por lo menos, porque sos mi hermano y te estoy haciendo precios. No sé si te cayó la ficha. Tienes que ir a empeñar no sé qué cosa, buscar una joya. A ver si hacemos la gata crítica, a vos te gusta, y jugamos un poco a ver cómo viene la mano. Fue al casino, perdió todo. ¿Quién te afanó? La guita es ella. Los 200 mangos se te están cagando de risa en la cartera de la cucaracha esta. ¿Eh? ¿Terminaste? Sí, terminé. ¿Te queda claro? Bueno, perdón, hermano. Listo, te perdono, me voy a la habitación. Perdón, hermano. Bueno, está bien. Tenés siete minutos para poner la plata en la caja. Siete. Con todo lo que te dije, ¿me decís esto? Cinco. Pará, pará que llegue ahí y empecé a contar cinco de acá. Pará, loco. Siete, dos, seis. ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Le estás llegando a la cabeza? ¿Qué te pasa, parado? Nena, yo no sé nada. La encontré llorando acá, ¿eh? Piensa que tiene la culpa de todo lo que pasa entre ustedes. Así que yo no tengo nada. Bueno, mirá, yo te voy a pedir un favor, ¿sabés? Yo te quiero mucho, somos como hermanos, pero no, no te metás en mi vida. Ah, mirá quién habla. ¿Vos no te metiste en la mía? ¿Eh? Con el tema de teatro de revistas. Todo el tiempo encima mío estabas. Te estaba acompañando, te estaba cuidando. ¿Qué es? Es una desagradecida. Bueno, yo también te estoy cuidando. ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Quién es la mina? ¿Qué mina? La mina, la mina que decís. ¿Quién es? Desde la carnicería, ¿no? Y sí, sí, vos laburás todo el tiempo ahí adentro. Es de la carnicería. ¿De qué estás hablando? Pero yo... No, 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 no te vayas. ¿Quién es? ¿Eh? La pelirroja de acá a la vuelta que te pide un kilo de milanesa todos los fines de semana. ¿Es esa? No, 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 no es ninguna. No sé qué te pasa. ¿Qué? Bueno, está bien. Está bien. Ojo, ¿eh? Que yo no te llegué a ver con esa minita. Porque te juro que le doy una piña en la cara y le bajo todos los dientes. ¿Escuchaste? Así te voy a cuidar yo, a vos y a Mabel también. ¡Vergüenza te tendría que dar pensar que tu hermano está robando... ¿Qué me está haciendo? ¡Me está robando, ladrón! ¿Qué está haciendo con mi cartera? ¿200 pesos? ¿Le dice algo, señora? ¡Claro que sí! ¡Son míos! Yo soy el ladrón. Espejito rebota, a usted le explota. La ladrón es la señora. Llame a la policía. ¿Para qué la policía? Hay un ladrón en casa. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te das cuenta? Tu cuñadito, que encima de robarme, me falta el respeto. Por favor. No le falta el respeto. Ah, no. Yo vislumbro que la señora se le quedó pegado el billete de cine y el otro también. Se lo quiso sacar así, se le cayó en la cartera y se le cerró el cierre. Una casualidad, señora. Mamá, ¿qué es ese dinero? Mamá, ¿qué es? Es el dinero de mi pensión. No, señor. Ah, no, pero esto es demasiado. No es demasiado, son doscientos, pero es la actitud. Vos callate. Tierra, ¿cómo podés pensar que mi mamá te robó? Estoy devolviendo la plata, yo no pienso, es él el que piensa. No, sos vos que le estás echando la culpa a todo el mundo. Me voy, me voy, me voy. Nunca nadie me lastimó tanto como me lastiman en esta casa. Ahí se va. ¿Está el remis? ¿Qué remis? Ah, me olvidé el remis. Yo confié en usted. Mamá. Ahí está, ahí se va la paloma. Cagó y se va, la deciden... ¡Argelito! Te pido disculpas, pero yo no soy ningún ladrón. Y a vos te digo, a vos te digo, a vos no te... ¿Querés más? No, a vos no te digo, a vos que me mandaste al frente porque no te voy a mirar. Lo de la pensión es verso, a vos te digo. Siete. Seis. Encima me... Cinco. Dos. Vos sos consciente, ¿no? De la paranoia familiar que estás generando. Sos consciente, ¿no? Por los doscientos pesos me aparecen. Sí. Yo no lo puedo creer. Fuiste, jo. Son de fierro porque él no te pide nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están... Son de fierro porque él no te pide nada. Así que me afanaste la plata, los doscientos pesos, para dárselo a José María. Decime que es un chiste. No, no es ningún chiste. Vos no podés pensar eso. Sí pienso eso y mucho más. ¿Vos pensás que yo te saqué la plata? ¿La estás poniendo? La estoy poniendo. ¿Vos qué la sacaste? La estoy poniendo para terminar con toda esta locura. ¿Qué locura? ¿Qué locura? Te agarré con la mano una más. Callate la boca cuando estoy hablando. A ver, habla. Enfrentás a todo el mundo, querido. Sí, por supuesto. Doscientos pesos roñó. No, roñó sonó. Roñó sonó bien que me rompa el rumbo. Bajá la voz. Para que no falte la plata en la casa. Es la actitud. ¿Entendés? ¿De qué actitud me hablas? ¿La actitud? Pero esa plata se pudo haber perdido, traspapelado. ¿Pudiste sumar más? ¿Yo sumar? ¿Yo sumar más? Terminá la fierro. Te lo pido, por favor. No, así no se arreglan las cosas. Ah, no. ¿Y cómo se arreglan? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo se arreglan? A tu manera, como decís vos, desconfiando hasta de mi propia sombra. ¿Yo dije eso? ¿Yo estoy desconfiando de vos? Eso parece. No, te regó la mano a la masa. Simplemente es eso. Yo no desconfío. Es el hecho. ¡Te agarres! ¿Sabés que no lo puedo creer? ¿Qué no podés creer? Me ofendiste, fierro. Bueno, está bien. No, no, de verdad. Me ofendiste. Mucho. Pará. No me tenés confianza con José María. Y ahora desconfías de mí pensando que yo te robo. Pará, pará, pará. ¿Qué querés que te diga, fierro? Disculpame, disculpame. Te desconozco. Estoy loco. Sos otra persona. Estoy loco. Que sola estoy, señor. ¿Pero desde cuándo tocas el timbre vos? Desde hoy, desde hoy. ¿Cómo va a pasar? Pero pará, por favor, no digas estupideces. Disculpame. ¿Qué quiere tomar? Cambiaron las cosas. ¿Algo fresquito? ¿Tengo un juguito de naranja? No, pero vamos a hablar con mi viejo en realidad. Bueno, sí, sí, sí. Ya que terminó carnaval, a ver quién se saca la careta. ¿Por qué es que no se puede hablar? Vente, entra con los tapones de frente. Pará, pará, que no necesita un ventríloco para confesar. Habrá. No, no, no. Yo vengo a dar la cara con Lucía, que fue la que me consiguió el trabajo. A mí no me tenés que dar ninguna explicación. Es una acerquida. No saqué un peso, no toqué nada. Quédate tranquilo. Guancho, vení, vení. Estoy acá, vení. Ahí está. ¿Qué, viniste con la policía, profe, para arrestarme? Callate, laucha. ¿Pero qué decís, Luchito? Decidiste que me acusa de ladrón por teléfono. Bueno, se ve que estamos todos muy susceptibles con el tema. Te pido disculpas si te ofendí. No. Respeta a tu hermano. ¿Qué? Que no. No seas infantil. No soy infantil, no soy otra disculpa. ¡No soy otra disculpa! ¡Lucho! ¡Cainé Abel! Papá. Pará, que estamos en un problema familiar. Pará. Bueno, yo tengo un problema también. Me afanaron. Ah, bueno. Parece que el acoso sigue de robo acá. ¿A mí me afanaron? ¿De la caja? 200 pesos me afanaron a mí. No, los 200 pesos tuyos te los saqué yo porque necesitaba ponerle para el barni y viste el depósito. ¿Cómo lo sacaste vos? Sí, lo saqué yo para... Habla, habla. ¿Saqué 200 pesos para el barni? Me afanaron los 200 pesos el barni. O sea, no puedo recuperar, ¿entendés? Pero ya sé dónde van, ¿eh? ¡Fierro! ¡Fierro! Vení por acá, fierro. Pará, que yo no tengo consejuel. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Bueno, me equivoqué, Lucy. Me equivoqué. Una vez que me equivoqué, ¿cuál es el problema? ¡Eh! ¿Que me van a crucificar también? Disculpame, Juan. ¡Respeten al padre! ¿Quién lleva los pantalones en esta casa? Señora, vamos alcanzando las roquillas que no son suyas. La ponemos en el medio. Por favor, la puede agarrar sola, como hace con todas las cosas. Usted solito. Cortala, mamá. Ya te pidió disculpas. La profanación que hizo este señor todavía me sigue hiriendo. Ahora, ¿puedo decir algo a favor de papá? ¡No! Es imposible, Ezequiel, eso. ¡Buen día, familia! Hola, papá. Listo. Hola, Ezequiel. Me parece que estoy sobrando. Gracias. ¿Te llevo la peste acá? Sí, ojalá. Así se lo lleva. Le está yendo la mano, mi micha, ¿eh? Más que a vos, seguro que no. Respeta a tu padre. Respeta a tu... Es así. Es así. Cosecharás tu siembra. ¿Te suena? ¿Qué sembré yo? Me equivoqué con ese problema. Ah, me equivoqué. Es lo único que se te ocurre decir. ¿Qué querés? ¿Que me arrodille con los brazos en alto pidiendo perdón? No, no voy a pedir perdón. No estaría nada mal. Permiso. No estaría nada mal. Papá, la verdad me siento re mal. No, no, no. No, Ezequiel, no, Ezequiel. No, no, no. No, no es culpa tuya, Ezequiel. No. Me deslomo por eso. Me desvivo por eso. ¿Para qué? ¿Para que me arrodille a pedir perdón? No me cansé de pedir perdón. No. Esta. No siempre con tu ego en alto, ¿eh? Es hora de rajarme, Ezequiel. No huya, cobarde. Te digo yo una cosa. Te pasaste toda la vida diferenciándote de mí y ahora sé lo mismo. Porque Lucho te habla como vos no me hablas a mí. Juan está peleado. Tu suegra te odia. Sandy ya está cansada de quedarte como si fuera una chica. Ezequiel. Y tu mujer. Bueno, tu mujer. Tu mujer es la única que tiene una guante, pobrecita. Es un tesoro. Pero un día de menos pensado te va a dar una sorpresa. Va a agarrar la maleta y se la va a tomar. Porque la dejaste sin trabajo. Ezequiel, sacame este tábano de acá porque lo surto. Vos como me llegues a tocar a mí, yo te destrozo, ¿eh? Papá, no me hagas hacer cosas que no caben. Es, es, es el abuelo. Dale. No te das cuenta. Yo destruí una familia por amor, pero vos la estás destruyendo por 200 pesos. Jesús, ¿por qué no volvés a tu peluquería? Yo lo que quiero es que te grabes a fuego, Jesús María. Sí. Que yo, es difícil lo que te voy a decir, porque tiene la palabra solidaridad. Es, es, es solidarizarme con vos. De una manera. Yo te agradezco. Porque Fierro está, eh, intratable. Yo te agradezco. Te pido, por favor, la palabra fuego, no la nombre. Porque me hace acordar a ese cavernícola. Decime si no es un cavernícola. Le da trabajo a mi hija para acusarla de ladrona. Eso es su nombre. A mí, para tu información, a mí me hizo exactamente lo mismo. Pero, eh, yo te hago una pregunta. ¿Dónde quiere llegar tu hermano? No sé ni me interesa, viejo. Yo lo que sí sé es que yo ya no quiero pertenecer más a esa familia. No quiero más portar el apellido de Fierro y no quiero vivir más con esa gente. Me parece muy bien. ¿Evolucioné o no? Evolucioné o no. Evolucionaste, andate de esa casa. Haceme el favor. Por eso, de alguna manera, yo te quería pedir si vos, gentilmente, acá me podés cobijar un poco. No, no, no. No, pará, pará. Venía todo bien. Sí, venía todo bien hasta este momento. No soy el cuco. No sos el cuco, pero sos un fierro. Tenés la marca acá. Qué arrón que te acusen de ladrona, loco. Como es cálido, debes estar con un ataque de estrés. Sí. Me debo odiar. ¿Y a mí? Si ella me odiaba antes, ahora me debe estar haciendo vudú con los muñequitos que le regalé. Pará, pará, me está doliendo un ojo. Eso es vudú, ¿no? Eso es vudú. Le está doliendo acá. Pero de verdad, fue descapaz. ¿Por qué nos vamos si le pedimos perdón? No, no, no. Debe haber llorado toda la noche. Ni debe haber venido al colegio. Le mandamos un mail. El mail está bien para... ¿Qué te da cosa? ¿Te da vergüenza hablar con Cari? No, no, no. Pasa que Cari... No, después se pone mimosa y se pone cargosa. Vos tenés que entender que Cari todavía está muy enamorada de mí. Haceme un favor, dame un sorbito que voy a... No, esto no. Esto es mío. Es mío. Vos sigamos hablando. Sigamos hablando. Que salgaste de la cocina. Dame un sorbito que tengo que... Esto no es té. ¿Qué es té? Esto es whisky. Te cuento. No, no, no. Te cuento no. No, me hiciste un cuento. Esto no es té. Esto es whisky. Te tomás mi whisky. Vos no tenés perdón. Vos no tenés... Yo lo respeto a usted, señor. ¿O qué se piensa? Que yo voy a la casa de cualquier persona y si no la respeto le voy a sacar el whisky. Yo le saco whisky a quien la respeto. Y quiero que lo sepa. Ya está, ya está, ya está, ya está. Haceme un favor. Yo lo único que te digo, voy a iniciar acciones legales contra tu hermano. ¿Qué te voy a...? Voy a llamar a mi abogado. Y lo voy a hacer. No puedo soportar que acusé a mi hija de ladrona. Yo también lo voy a hacer. ¿Qué te pensás que me voy a quedar con los brazos cruzados? Yo también. Pero muy bien. Vos tenés abogado. No tengo abogado. Porque no me llevo bien con los abogados. Porque para mí, señor, los abogados son como las prostitutas. Hay que pagarles para que se muevan. Entonces yo no me llevo. Pero puedo oportunamente hablar con el tuyo y de paso me hace un favor que tengo un amigo en devoto. Muy amigo. Perdona, Ángel. Sí. ¿Vos tenés un amigo en devoto? Sí. ¿Lo querés conocer? Hoy es el día de visita. ¿Qué pasó, Rita? ¿Lo dejaste a Dani en señas? Bueno, ¿qué querías que hicieras? Sí, sí. Yo quería salir con Juan. No quería salir con Dani. Yo ya lo sé, lo sé. Pero Dani tampoco es tan... Es simpático. ¿A vos cualquiera te viene bien? Sí, sí. No, no, no. No es que a mí cualquiera me viene bien. Me parece que es hora que volvieras a Juanlón que estás sintiendo. Ni se te ocurra decirle algo, ¿eh? ¿Cómo? Porque te juro que saco fuerzas de donde no tengo y te maté. Te maté. ¡Reboleo, loca, loca! Ay, inventate algo, a ver. Buen día a todos los que estén. Hola, Juan. Hola, mi amor. Hola. Sí, sí. ¿Rita? Sí, Juan. Qué suerte que te encuentro, Rita. ¿Por qué? Quiero que me expliques qué pasó con Dani. ¿Con Dani? ¿Qué Dani? Rita, ¿sabés qué Dani? Dani. Explícame. Rita, él me dijo que está todo mal. ¿Qué pasó? Y sí, yo sabía que no le iba a gustar. ¿Cómo? ¿Cómo no le vas a gustar? Le re gustaste. Le re gustaste, pero me dijo que te fuiste, que te escapaste. Sí, porque justo me descompuse, me... Pero si él te quiso acompañar a tu casa, te quiso acompañar a la farmacia y no le permitiste ni siquiera. No es que no lo quise molestar. Pero quiso salir con vos. Él estaba ahí para salir con vos. ¿Cómo le vas a molestar? No entiendo. La verdad, estabas entusiasmada con una cita ciega. Rita, ¿qué pasó? Era con vos la cita, Juan. Así que está con Karina. Sí. Qué bien. ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Todo bien? ¿Desde cuándo? No, digo, porque somos amigos me podrías haber dicho algo antes. Sí, pasa que fue muy rápido todo, Lucho. Yo te lo iba a decir. Ah, lo que yo no entiendo es cómo dejaste ir a Karina. ¿Por qué? Porque es una mina... Es muy copada. Sí, es re copada. Es... ¿Qué? No, es... Es una mina... Caliente. No, es... Sí, tienes, tienes. ¿Y? Sí. No, eso. Ah. Vos igual estabas caliente con ella de antes, ¿no? No, Lucho. No, para, para, para. Sí, yo me di cuenta, yo me di cuenta. Cuando íbamos al cine, los tres juntos, que venías vos de Maltercio. Le mirabas ahí el... No, mirá, mirá. Yo la... Lucho, yo la empecé a mirar cuando vos la dejaste y ella estaba mal. Estaba mal y yo lo único que hice fue consolarla. Claro, sos un gran consolador. Vos sos un boludo. No, no. Además sos un celoso. ¿Yo? Sí, estás celoso. No, no estoy celoso. Ah, no. No, no estás celoso. Estás seguro. Estás buenísimo. Mirá, te quedaste sin Karina. Morena no te registra. No, no, no. Estás celoso. Pará, pará. Por lo de Morena y yo, es una relación especial. Va más allá de los límites de su comprensión. Hasta que no me des una explicación convincente, no me pienso ir, Rita. Está bien, Juan. Yo no te lo iba a decir, pero te voy a decir toda la verdad. Te escucho. Te voy a decir toda la verdad. Dale. Hablá de una vez, Rita. Ay, ya sé. Ya sé. Uy, ya sé. Se desubicó. Se desubicó, ¿no? No, no. Se desubicó Dani. No. Rita, decime la verdad. Se desubicó, te hizo mandar mano. No, no, sí, sí. Vos lo escuchaste a Dani. No, no. ¿Tía? ¿Tía qué hizo? No, no. Decime. Yo le presento a una chica para salir. No, sí, pero ¿sabés qué? No, me hizo quedar mal. ¿Qué hizo? No, no, no. Es muy buena persona. Te quiso dar un beso, te quiso chapar de una. Disculpame, Juan. Rita, Rita. Rita. Sí, se la quiso chapar de una. Lo voy a llamar ya mismo a este. Qué feo. Mirá, yo Lucho igual te quería decir una cosa. Yo el fin de semana me estoy yendo al campo con Karina. Y vamos a estar solos. ¿Y? Quería que lo sepas. Te voy a decir una cosa nada más. No le lastimes, no le hagas nada. Porque si le llegas a hacer algo te mato. No vayas a lastimar a Karina, ¿ok? Mirá, más de lo que la lastimaste vos no creo. Voy a estudiar. No. ¿Y? ¿Y? ¿Se la creyó? Sí, sí, se la creyó y está re caliente. Mirá, espero que esto funcione porque a mí me va a caer a trompar. Ya está, ya está. Ya funcionó, ya funcionó. Sí, ya funcionó. Ay, qué bueno. Me quiere, todavía me quiere. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, bestia? ¿A vos qué te pasa? Aprendiste a manejar por correo. ¿Qué te pasa? ¡Ya se mal, boludo! ¿Por qué malas palabras? ¿Por qué malas palabras? ¿Dónde te educaste? Salí de ahí, salí de ahí. ¡Mapanata! ¿Dónde te educaste? ¿Bajaste? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Ah! Con un par de ahí. ¡Ah! Con un par de ahí. ¿Y Gil? ¿Ahora? Dale, levantate. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¡Ay! ¿Y este hombre? ¡Ay, pobre! ¡Ay! ¡Ay, el cielo, el carnicero! ¿Qué hiciste, loco? ¡Ese... Hola. Hola. ¿Va en serio tu mudanza? Claro. ¿Te ayudó? Si querés. Dale. ¿Lo tuyo con Leo también va en serio? Sí. ¿Te enteraste? Sí. Sí, va en serio. Va en serio. Y estamos bien. Leo es muy... caliente. Eh, como una plancha. Sí. Buen pibe, divino, eh. Sí. Dicen que hacemos linda pareja, ¿no? Es verdad. Linda pareja. ¿Se divierten? ¿La pasan bien juntos? Sí. Sí, digamos que sí. Yo, desde que me pelé con vos, cambié mucho. Me di cuenta que... que las relaciones hay que disfrutarlas. No importa lo que duren, ¿no? Mmm... Y por eso se van a Capilla del Señor juntos. Para disfrutarla. No importa lo que duren. Ah. ¿No? Sí. ¿Te molesta? No, no. ¿Qué me va a molestar? Hagan lo que quieras. Subida. Lucha, te conozco. Y sé que te molesta. Y no voy a cometer el mismo error que cometí con vos. Nosotros salimos un montón, no disfrutamos nada. Y ahora yo quiero disfrutar. Soy otra, Karina. ¿Cambiaste el perfume? Sí, cambié el perfume. ¿Te gusta? Está bueno, sí. Está rico, está bien. Lucho. Eh... Yo entiendo que vos me hayas pateado y está todo bien. Pero... quería ver si... podíamos tener una despedida. No, 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 no. Cari, Cari, yo estoy con Morena. Pero no estás con ella. Bueno, vos estás con Leo. Pero nos podemos olvidar de Leo. No, es mi amigo, es mi amigo. Yo no le voy a hacer eso a un amigo. No, lo olvidemos no de Leo. No, nunca, nunca. No nos vamos a perdonar. Cuando seamos viejitos no nos vamos a perdonar. Por favor, Lucho. No, no, no. Cari, vos estás con Leo. Sí, pero... ¿Estás con Leo? Sí, estoy con Leo. ¿Tú estás con Leo y yo estoy con Morena? Sí. Se quiere, te podés apurar. Llámalo a Fierro del Mercado Central. Uh, disculpame, flaco. No, ya te pedí disculpas. A mí no me hables así. Hola, hola. ¿Qué haces, cabeza? Aguantá, aguantá un toque. Fierro no está por ningún lado. Sí. Yo como una rata. Sí. Y encima que me trató de chorro. Ahora me cae la ficha, papi. No tiene la cara para venir a enfrentarnos. Ay, ay, ay. Ese es más terco que una mula. Se merece que no le hablemos por un año después del escándalo que hizo por 200 pesos. Mamá, pará. Aguantáme un toque. El culpable fui yo. A ver si entienden. Yo fui el culpable. Punto. Pará vos de defenderlo, Ezequiel. Pará. No, no, no lo defiende. Es indefendible. Si lo juzgaran, le dan cadena perpetua. Silla eléctrica, te diría yo. Bueno, basta, basta, basta. Por hoy no quiero escuchar hablar más de Fierro. Se acabó. Se terminó este tema. Lucía. ¿Qué pasa, Chabela? Fierro. No, Fierro no, no, no. Te lo pido por favor. Hoy no quiero escuchar de Fierro. Fierro para mí está muerto. No solo para vos. Estaba ahí tirado en la calle. Parecía muerto. ¿Qué? Sí, lo atropelló un colectivo. ¡Fierro! ¿Qué? Ay, ay, ay. Pará, pará, pará un poquito, pará un poquito. Aguantá, 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 aguantá. Aguantá, 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 aguantá. Ay, ay, pará, pará. Ay, ay, pará. Ay, salió. Lucha, no. No puedo. No, no entiendas. No entiendas ahora. No entiendas. More. Hola. Luchín. Cortale. Cortale. Chao, nena, chao, nena. No, pará, pará. Tenés que saber una cosa. Karina no anda con Leo. Lo están haciendo para hacerte caer a vos. Me dijo Luli. Muy bien. Así me gusta. Qué corte, Luchito. Venga con cara. Un beso. Ay, ¿no me vas a dar un beso? Dame. ¿Qué pasa? Bueno, sí, yo inventé todo. Pero yo lo hice porque te amo, Lucho. Y no puedo vivir. Por favor, no me dejes. No, no estoy con Leo. Pero tú estás con Leo. No, no, no. Por favor. Vení, acompáñame, loco. Me parece que le pasó algo a papá. ¿Qué? La sacó un barata. Barata, barata. Ese fierrazo lo voy a mandar a otro mundo. No, fierrazo no. Fierro es el apellido mío. No estaba para broma, fierro. Usted nació de nuevo. Nací de nuevo, ¿no? Y voy a festejar dos veces mi cumpleaños entonces, ¿eh? Por lo visto se siente muy bien, ¿no? Sí, como recién nacido. Hasta ganas de tomar la tita. No, tengo mi mujer, la Lucy es lo mejor que tengo, la verdad. Ponles algo. Vayan para su casa y manden un pasito por ese lado. Sí, sí, sí. Ven, ven, chico. No se desesperen, por favor. Por favor. Por favor. Enfermero. Enfermero. Señor, venimos por el hombre que atropelló un colectivo. ¿Un colectivo? Sí. Lo lamento muchísimo. ¿Ah? No. No, no. Usted no me puede decir eso. ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Usted quiere decir que se... un poco así? ¿Se murió? ¿Se murió? No. ¿Pero cómo fue? Un suicidio. ¿Cómo? Ay. No. No, no, no. Eso sería su padre. Quiero verlo. Sí. ¿Se puede ver? No, no. Quiero verlo ya. Ya le van a avisar. Por favor. No puedo. Cierro, mi amor. Se mató. Se mató. Se mató por mi culpa. No, no, no. Fue mi culpa. Fue por culpa de casa, ¿no? No. Fue mi culpa. A él no le gustaba que yo trabajara de noche. No. Yo no tenía jamás que le hablaba así. Nunca le hablo. Ahora es que le hablo. Se muere. El culpable soy yo. Quiero que lo sepan. Por 200 mangos de morondán. Si lo hubiese dado hubiese estado todo bien. La única culpable soy yo. Porque no lo supe entender. No, no, no. ¡Ay, Dios mío! 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 Sí, José María. ¡Ay, Dios mío! No, estoy pasando con mi familia el peor momento de mi vida. Estamos de luto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo fue? No sabemos bien. Espera, ahora te estoy hablando. Escuchame. De un colectivo. Yo después te explico, José. Haceme un favor. Pásame con Lucía. No es un buen momento. Entendela. No, claro que lo entiendo. Me imagino cómo debe estar. De todas maneras, pasare mis condolencias, ¿sí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lo... ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué! 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 ¡No sé nada! ¡Se me dio! ¡Ay, Dios mío! Es increíble, es que todo esto ya ha pasado, que mi hijo ya no esté más De alguna manera tenía que pasar, no se veía venir esto, digo ¿No sabés algo que yo no sé? No, me refiero a que somos pocos y nos conocemos mucho papá Y que creo que este es el momento ahora, de que cada uno de nosotros se haga cargo de las culpas que tiene, que lleva Y creo que vos papi tenés que ser el primero, te queda claro ¿Pero vos crees que este es el momento como para pasarme facturas? ¿Y qué querés? ¿Que te llame a tu casa? ¿Te mande un fax? Para decirte, hoy te puedo pasar facturas, ¿cómo estás? Si no es hoy que yo estoy hecho pedazo, ¿cuándo querés que sea viejo? Está bien, yo soy el irresponsable, el desubicado, el que siempre está fuera de lugar, el aragán, el que no trabaja Ok, estamos de acuerdo ¿Alguna vez vos te... te preguntaste por qué yo soy así? ¿Te preguntaste alguna vez? Ay, yo soy el culpable de todo esto No, viejo, no sos el culpable de todo, de todo no Porque las macanas que tu hijo se manda de grande se hace cargo él Pero tanto fierro como yo, que en paz descanse Teníamos mucha bronca acumulada, y lo sabés Yo les quise hablar a ustedes, ¿cuántas veces en...? Tarde, papá Tarde, como siempre Hola ¿Lucy? Ay, chicos ¿Dónde están? ¿Qué...? ¿Se fueron todos? ¿Qué pasa? Ay, pero también este fierro le quema la cabeza a cualquiera ¿Hola? Sí No, no hay nadie, estoy yo sola Este, ¿cómo...? Ay, Amadeo, ¿qué le pasa? Está fúnico ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tardaste en volver y dar la cara? No, me voy a comprar cigarrillo a Finlandia, ¿qué fuiste caminando? No, pero di la cara, Angelito, di Le pedí perdón Es muy fácil, es muy fácil para vos, papá ¿Vos cómo creés que un pibe Asuma de un día para el otro Que su viejo le diga Chicos, hoy abandono el fútbol porque me gustan las Barbies, carajo ¿Cómo querés que uno lo asuma? ¿A qué le costó más? Yo me la banqué Porque soy tu hijo y te entiendo y te respeto Lo que ninguno de los dos nos bancamos Es el silencio ¿Qué hubo después de eso? Angelito Mi hermano se fue sin hablarme Ahora tengo un hijo ¿Sos vos? Yo no quiero que me vuelva a pasar esto Quiero escuchar, hablar Aunque más no sea aquello que me duele Como ahora, esto Pero quiero No te das una idea de lo que te quería Fierro, papá No te das una idea No sabes cuánto daría Para escuchárselo decir Sí, doctor Fontana habla No, ¿sabes qué? Le quería suspender ese Ese turno que le pedí con tanta urgencia Porque no sé qué pasó Cicatrizó, cicatrizó Ese es un milagro de la naturaleza No Cicatrizó mucho más rápido de lo que yo pensaba Yo lo voy a tener al tanto de todo el proceso ¿Eh? Quédese tranquilo Yo lo vuelvo a llamar Don Fontana Sí, sí Todas malas noticias No me digas Gas Internet Cable Luz Y todo suma Una fortuna Todo suma No se preocupe No, no No, no, no No, no No se enoja No, no No, no, me enojo ¿Qué me voy a enojar? Lo veo, lo veo bien Lo veo contento Y si estoy, 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 estoy Reincorporaron al ministerio No Tengo un velorio ¿Un velorio? No, tengo un velorio Tengo el velorio No un velorio Vaya, vaya, Aurelio No, no, lo dejo, lo dejo No, por favor Ustedes saben cómo son estas cosas Las emociones que lo Que lo Que lo Que lo embargan Lo embargan Margar a uno Hola Hola, Morena ¿Qué pasa? Tengo una noticia terrible para darte Fierro Se fue ¿A dónde se fue? Fierro Se fue de este mundo Murió Buena Llegó papá Llegó la alegría De la casa No llegó nadie Tal Quédate el pan con queso Suegra ¿Dónde está el panal de abeja? ¿Miche? Madre, te traigo un mazo de agua, dale Sí, por favor Lucía Lucía Ay, 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 ay Qué tragedia, por Dios Gracias por venir, José María No, pero ¿cómo no iba a venir? ¿Qué es lo que pasó? Lo atropelló un colectivo Parece que Se quiso suicidar Tan responsable Tantas presiones Claro Tan amoroso Era Fierro Sí Yo te digo que A pesar de todo Lo que me hizo No aguardo Ningún rencor Hacia él Ni a toda su familia Que te incluye Por supuesto Contá conmigo Contá conmigo, por favor Y Juan No lo pudimos ubicar Es el único que no sabe Yo me encargo Yo me encargo Vos quédate tranquila Lo único que quiero es Que me sientas cerca tuyo Gracias Lucho Lucho, por Dios Lo siento tanto Gracias, José Parece que nos van a dejar ver el cuerpo ¿Vamos? Vamos, perdón Sí, sí Yo me quedo acá Yo me quedo acá ¿Qué te pasa? ¿Qué hacés acá? ¿Vos? ¿Vos qué hacés acá? No ¿Vos sufrió hambre? Tengo mal aliento Disculpame Acabo de morfar Un sándwich recién No, estaba tranquilo en casa Me parece mi suegra Que siempre me odió Y eso Se desplumó la vieja ¿No sabés? Se desplumó Atrás de acá Para que la revise No sé Encima estaba vestida de negro De luto, ¿viste? A veces terminamos Hacé un revelatorio Eso Era ¿Eh? Tu velorio Elena Tu velorio Tu ¿Qué toca? ¿Vos también? ¿Qué te pasa, Galín? Soce, ¿verdad? Soy de fierro, huevón ¿Qué te pasa? ¡Ey! José María ¿Qué te pasa? José Marta Acá está ¡Me estoy coliando! ¡Fierro! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, Fontana Decime que estoy apurado Por favor Tengo que dar clase Sí, bueno Relájece Escúchame bien Sí, estoy muy relajado Te escucho Soy solo oídos Tranquilo ¿Sí? Bueno No, que No, justamente Que evidentemente Yo Me enteré De algo que ¿Qué qué? Que usted No sabe Sí, eso es lógico Contame Bueno Sí, yo le cuento Que ¿Qué Fontana? Que su papá ¿Qué pasa con mi papá? Sí, su papá Sí Eh Es Que ¿Qué? Se murió ¿Qué? Se murió Se murió Se murió Está vivo Está vivo Pa Yo te prometo Que voy a volver a la casa Vuelvo a la casa No me voy más No hay negocio No hay negocio Pero quiero estar muerto No Qué alegría Pa Qué alegría enorme Si te morías Te vendías la cupé de fuego Sería la guita que le sacaban Ah Vos me querías fiambre ¿No? Pero Mierda No digas eso ¿Quién Te puede Desear la muerte a vos? Por favor Un champancito Un champú ¿Qué pasa? No 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 Muy bien Mirá Gracias por todo lo que Nos dejaste Tu amigo José María Es un buen gesto Un buen gesto Sí Sí ¿Eh? ¿No? Sí Y la clavelina esa La cortaron juntos Fueron al campo A encontrar macachines De todo eso ¿Eh? Gracias María ¡Ya! 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 Todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de fiel o de verdad Para compartir la vida Para celebrarla Para agradecerle siempre Y para perdonar Para ofrecer un abrazo Cuando te hace falta Allí están los importantes ¿George cuál sacan Son de fiel o de verdad ¡Suscríbete al canal!